Muy buenos días a todo el mundo. Desde un lugar único. Hacía seis años que Buscadores de Almas no pisaba este lugar. Y esta noche estamos grabando en una parte que sigue en la memoria de todos los españoles. Algo que ocurrió que no tenía que haber pasado. Pero si se cuentan las historias es porque ya sucedió. Me encuentro nada más y nada menos que si ustedes echan un vistazo detrás mía. No tengo que decirles mucho. Pues en esta temporada también les mostraremos la investigación en Belchite. Al igual que otras muchas de las geografías españolas. Observen ustedes. Ahí atrás tenía la torre del reloj. Como se puede ver. Y ahí vemos una de las famosas dos iglesias que hay en este lugar. Gracias a la autorización del excelentísimo ayuntamiento podremos entrar esta noche a investigar. Toda la persona que quiera visitar Belchite en la Consejería de Cultura de aquí del pueblo. Puedes sacar las entradas para una ruta guiada. E incluso si quieren a las diez y media de la noche una ruta de misterio. Donde podrán grabar con sus móviles o grabadoras algún tipo de parasonía. Gracias. Gracias.